Aprender a separar correctamente los residuos sólidos para reciclarlos es ahora más fácil y entretenido, usando como aliada a la tecnología. El Programa de Tecnologías Educativas Avanzadas Protea de la Facultad de Educación de la UCR presentó entre las ocurrencias de los MIMUS un innovador kiosco interactivo que enseña a los usuarios cómo reciclar. Nos ha costado que los estudiantes y el personal de la facultad divide correctamente los residuos y en muchos casos casi que hay que botar lo que se esperaba llevar a la recicladora. Entonces queremos llegarle un poquito más al estudiante con información explicándole exactamente dónde debe depositar los residuos de una manera automatizada, usando la tecnología y de una forma que sea como autoaprendizaje. El kiosco interactivo fue diseñado por un equipo multidisciplinario de Protea, conocido como Espacio Maker, que reúne a profesionales en educación, diseño interactivo, programación, informática, ingeniería eléctrica y locución para el diseño de proyectos educativos. Este ecoproyecto usa tecnologías como una minicomputadora Raspberry Pi, un sensor de proximidad, botones activadores, parlantes para audio y una programación sencilla por bloques con lenguaje Scratch para niños. Hay un sensor de ultrasonido que reconoce cuando la persona se acerca y le dice hola, recordá que es una estación de reciclaje, le da la opción como de presionar alguno de los botones que corresponda a cada uno de los residuos, ya sea envases, papel y cartón y ordinarios y también le recuerda al usuario qué tipo de desechos es el que puede desechar ahí y qué no, qué restricciones puede haber. Este kiosco interactivo fue diseñado para responder a la necesidad planteada por la Comisión de Galardón Ambiental y demostrar el potencial de las tecnologías educativas para solucionar problemas. Su presentación se realizó durante la Semana del Ambiente de la UCR, donde los participantes disfrutaron de actividades recreativas y aprendieron sobre la importancia del reciclaje.